Los múltiples llamados de la comunidad en Medellín por árboles caídos y deslizamientos de tierra conllevaron a la activación del Plan de Contingencia del Dagred y la Secretaría de Movilidad por las afectaciones en diferentes vías de la ciudad. Se nos han presentado 10 desplomes de árboles, donde uno de ellos afecta un motociclista en San Javier. Nos encontramos atendiendo 10 deslizamientos, los cuales han afectado vías públicas y edificaciones. En Antioquia, las vías Bolombolo-Santa Fe y Dabeiba-Santa Fe mantienen cierres totales por caída de material. Cientos de usuarios tuvieron que aplazar su viaje, en especial a la subregión de Urabá. Que hoy no haya pasado, que es un barranco muy grande para abajo de Pinguro. Que está cerrada la vía, que no hay 20 etiquetas hasta mañana. Tras permanecer cerradas durante varias horas, se dio apertura a un carril de las vías Atillo-Llanos de Cuiba y Santa Fe de Antioquia hacia Medellín. Otros tramos viales también fueron habilitados. La apertura total de la vía Bolombolo-Peñaliza. Se realiza la apertura de la vía en ambos sentidos, las cuales se encontraban cerradas por deslizamiento de tierra. La recomendación para quienes viajen por las vías de Antioquia durante este puente festivo, es consultar el estado de las mismas antes de salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!